Un turno, muy buenas noches a todos ustedes, pues ya estamos de Venezo, ya regresamos a la ciudad de Cancún, luego de un largo fin de semana, estuvimos fuera de esta ciudad, pues en estos momentos vine, si ustedes se dan cuenta, estoy en una escuela, en una escuela, en la escuela Agustín Melgar, donde se lleva a cabo en estos momentos, se lleva a cabo en estos momentos una graduación de unos jovencitos que salen de sexto grado, y miren, quiero enviarle, este mensaje es en especial, en especial para el jovencito Daniel Asael, Daniel Asael que es un seguidor, seguidor mío, es una sorpresa que le vine a dar aquí a la escuela, por lograr, lograr graduarse, se logró graduar, este, este, quiero que sepan que este, que este no es un, no es un niño cualquiera, es un niño especial, es un niño especial, el cual, este, pues tiene, tiene, tiene TDA, pero logró con mucho esfuerzo, logró con mucho esfuerzo, logró con mucho esfuerzo, graduarse, graduarse, ya, en estos momentos, pues yo vine aquí, personalmente, me pidió, me pidió, me pidió, me pidió su mamá, me pidió su mamá que yo, que yo lo, que yo lo saludara, que yo lo saludara por, por una transmisión y lo felicitará, pero, me pareció mejor, venir a la escuela, venir a la escuela, y felicitarlo, 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 y saludarlo, saludarlo, porque su mamá dice que es un, gran seguidor de mi página, es un gran seguidor de un servidor, y él en estos momentos está formado, él, 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 en estos momentos está formado, ahí, junto con ustedes, el sexto, está formado, y yo, en un momento más, voy a ir a saludarlo, después de que reciba su certificado, y, pues, quiero que sepas, David, David, muchísimas felicidades, hijo, de verdad, es algo que, que, pues, no cualquiera, no cualquiera, tú eres un niño muy especial, es un niño muy especial, y quiero que sepas, que te deseo, lo mejor, te deseo, lo mejor, para que, para que sigas adelante, ahorita que ya vas a entrar a la secundaria, quiero que sepas, que nadie más que tú, tú siempre podrás salir adelante, si sigues tus sueños, de verdad, yo, en especial, el inspector nocturno, te admiro, te admiro, por esto, por esto que, estás logrando, digo, salir de la primaria, es algo, es algo, que para ti, fue un sueño, que ya estás logrando, en estos momentos, y que a base de mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, ahora sí está saliendo, ahorita, él, él está, él está aquí, están ahorita, en un, en un, este, pues, en la entrega, van a hacer la entrega, de, de unos, de unos, este, reconocimientos, pero, quiero que vean, a Lorenzo Luis, Junior Valdemar, démosle un fuerte aplauso, a esos pequeñitos, él se encuentra, en esta parte, en segundo lugar, si no me escucho muy bien, es porque estoy en una cocina, pero quiero que sepan, que él está acá, aplaudan, papitos, en primer lugar, tenemos a, Espinosa Hernández, Ashley Larisa, bueno, amigos, pues, ya lo saben, esta transmisión, simplemente, fue para venir, venir, personalmente, aquí, a la escuela, Agustín Melgar, aquí, aquí estoy, en la escuela, Agustín Melgar, en la Supermanzana 27, pues, vine, eh, pues, para felicitar, de, me pareció, me pareció buenísima onda, pues, tengo chance, no, este, no hay nada, en estos momentos, y vengo, eh, pues, a darle la sorpresa, felicitarlo, felicitarlo, y que, y que, pues, que siga adelante, que siga adelante él, que siga adelante él, pues, con sus sueños, su sueño, su sueño, era terminar la primaria, a pesar de sus, de sus deficiencias, a pesar de todo lo que ha padecido, lo logró, lo logró, su mamá me pidió que simplemente lo felicitara por, en una, en una transmisión, que yo mencionara, que felicidad de profesoración, pero me pareció genial, venir a la escuela, y felicitarlo, me gustaría transmitir, el momento en el que lo saludo, pero él es, me dice su mamá, que él es un, pues, es un chavito muy penoso, este, y no quiero que se sienta mal, no quiero que se sienta mal, por, por lo que voy a hacer, o sea, quiero que se esté, que esté contento, que esté contento, y esté a gusto, en este día tan especial para él, muchas felicitaciones, David, te deseo lo mejor, mejor, te deseo lo mejor, y, que sigas adelante con tus sueños, te mando un abrazo, yo soy el inspector nocturno, y, permíteme a mí, admirarte a ti, por este logro que hiciste, te lo, te lo prometo que eres, digno de admirar, por mi parte, las otras personas, no sé que piensen, no me importa, pero, por mi parte, te admiro, David, Daniel, perdón, Daniel, Azael, Chulín, te admiro demasiado, de verdad, muchísimas gracias por ser un seguidor mío, pero, permíteme ser un admirador tuyo, por estos logros que estás haciendo, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima transmisión, y recuérdelo, vamos a estar, pues, toda la noche, dando, dando nuestros, nuestros roles, vamos a, vamos a seguir acá un rato más, en esta graduación, vamos a saludar a David, a Daniel, y vamos a tomarnos unas fotitos con él, para que tenga de recuerdo, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima transmisión. ¡Gracias!